El vuelo 73 de Air New Guinea vuela en FL400. Están muy cerca de iniciar el descenso hacia el aeropuerto internacional de Chuk. En cabina no hay muy buen entendimiento entre los pilotos. Todos los parámetros del aterrizaje son discutidos entre capitán y primero oficial. De forma suave, pero les cuesta llegar a entenderse. A las 09.56, tras casi media hora de vuelo, comienza en el descenso. El capitán tiene pensado hacer una aproximación saltándose varios waypoints para ahorrar tiempo y combustible. El día es tranquilo, pero no imaginan lo que se les viene encima. 28 de septiembre de 2018. Aeropuerto Internacional de Pompei, Micronesia. Son las 9 de la mañana y aquí un 737-800 de la aerolínea Air New Guinea está acomodando a sus últimos pasajeros que saldrán con destino Papua-Nueva Guinea en unos pocos minutos. El trayecto incluye una escala en el aeropuerto internacional de Chuk, en Güeno, que es la principal isla del estado de Chuk y que está a tan solo unos minutos de donde ahora se encuentran. El avión es un 737-800 de 13 años y medio de antigüedad. Su primer vuelo fue el 1 de abril de 2005 con la compañía Air India, que posteriormente vendería esta aeronave. Este avión ha tenido varios pequeños percances durante su vida, el último tan solo hace unos meses, cuando un Hércules L-100 le rozó y dañó el winglet del ala derecha en el aeropuerto de Port Moresby. Este tipo de aeronave, denominada dentro de Boeing como Next Generation, es la tercera generación de los 737. Empezaron a producirse en 1996 y están diseñados para realizar trayectos de corto y medio alcance. A los mandos del vuelo 73 hay un capitán de nombre indeterminado, original de Papua-Nueva Guinea y 52 años de edad. Contaba con 19.780 horas de vuelo, 2.276 en aeronaves 737. El primer oficial, australiano de 35 años, acumulaba 4.618 horas de experiencia, incluyendo 368 en este tipo de aviones. Junto a ellos, en cabina, viajará un ingeniero de mantenimiento que va a grabar parte del vuelo para su uso personal. Completan la tripulación otros 9 auxiliares de la aerolínea. Además, en el avión viajarán 35 pasajeros, en total 47 personas a bordo del 737. A las 09.29, el avión comienza su maniobra de despegue. Acelera y se eleva sin problemas dejando atrás el bonito aeropuerto de Pompei. Comienzan así el ascenso hacia los 40.000 pies, en los que solo estarán unos minutos antes de comenzar a descender hacia el aeropuerto de Chuk. El capitán es quien lleva el mando de la aeronave, mientras que el copiloto se encargará de las comunicaciones. Son ya las 9.52 de la mañana. El vuelo 73 de Irniugini vuela en FL400. Están muy cerca de iniciar el descenso hacia el aeropuerto internacional de Chuk. En cabina no hay muy buen entendimiento entre los pilotos. Todos los parámetros del aterrizaje son discutidos entre capitán y primer oficial. De forma suave, pero les cuesta llegar a entenderse. A las 09.56, tras casi media hora de vuelo, comienzan el primer descenso hacia FL340. El capitán tiene pensado hacer una aproximación saltándose varios waypoints para ahorrar tiempo y combustible. El día es tranquilo, pero no imaginan lo que se les viene encima. Cuando se encontraban por fin a 34.000 pies, el copiloto contactó con el ATC para informar de la proximidad al aeropuerto y comenzar el descenso final hacia la pista asignada. Una vez realizada esta comunicación, piloto y copiloto vuelven a enzarzarse en una conversación que versaba sobre los parámetros que habían sido dados por el controlador. A las 10.05 de la mañana, el capitán se dio cuenta de que aún no habían comenzado a descender hacia la senda de planeo. Ya iban más alto de lo que deberían, así que desconectó el piloto automático y comenzó un descenso manual. Tres minutos después ya habían recuperado el tiempo perdido y estaban a la altura que debían. El copiloto aprovechó para volver a contactar con el controlador y solicitar información meteorológica. Se espera una pequeña tormenta en el último tramo del descenso, muy cerca del aeropuerto. A las 10.15 comienzan a descender hacia Chuk. Están a unos 28 kilómetros de la pista de aterrizaje. Todo parece ir bien, pero cuando están a tan solo mil pies, el avión de nuevo se encuentra a tres grados por encima de la senda de planeo de la pista. Vuelven a desactivar el piloto automático para corregirlo. De otra manera, podrían tomar tierra demasiado tarde con el riesgo de salirse de la pista. Cuando estaban a 600 pies de altura, se encuentran con la tormenta. Es más fuerte de lo esperado y los pilotos prácticamente no ven nada. El descenso final es totalmente a ciegas. Siguen con el piloto automático desactivado, sin entrar en la senda de planeo y con una lluvia intensa que no les deja ver nada. El técnico que viaja con ellos graba la escena. En cabina comienzan a sonar algunas alarmas avisando de que algo no va bien, pero el capitán sigue descendiendo. Se produce un gran silencio. Nadie dice absolutamente nada. Se acercan a la pista de aterrizaje. 200 pies. 100. Hasta que finalmente, el 737 impacta contra el agua en la laguna de Chuck y queda flotando sobre la misma a apenas 140 metros del umbral de la pista de aterrizaje. Pasajeros y tripulantes son evacuados poco después del suceso. Hay varios heridos de gravedad y en el recuento, una persona está desaparecida. Tristemente, sería encontrada tres días después hundida junto con los restos del vuelo 73 de New Guinea. ¿Qué había pasado? La investigación fue llevada a cabo por las autoridades competentes de Papua Nueva Guinea y la NTSB norteamericana. El informe final reveló que los pilotos sufrieron de pérdida de consciencia situacional, a la vez que la tripulación de vuelo no cumplió con los procedimientos operativos estándar de New Guinea, ni con las listas de verificación de aproximación, y además no informó adecuadamente de la misma al controlador. La tripulación de vuelo escuchó, pero no tuvo en cuenta 13 alertas auditivas del sistema de advertencia de proximidad al suelo mejorado. Además, según los investigadores, el capitán debió de abortar el aterrizaje y realizar un go-around. Aunque se sugirió modificar los sistemas de alarmas del Boeing 737, los investigadores de la NTSB se mostraron especialmente duros y tajantes al respecto. Según ellos, unos pilotos que hicieron caso omiso de las 13 alertas del EGPWS, así como con los procedimientos de Air New Guinea, y despreciaron las indicaciones del PFD para continuar con una aproximación totalmente desestabilizada, demostraban que, cualquier guía, alerta o advertencia adicional sería totalmente desatendida por la tripulación de vuelo que se demostró ineficaz e incapaz de prevenir el accidente. 1 de enero de 1978 Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Bombay, en la India. Aquí, en este día de año nuevo, se encuentra el vuelo 855 de Air India. La aeronave, de nombre Emperor of Ashoka, es un Boeing 747-200 que en estos momentos contaba con menos de siete años de antigüedad. El vuelo 855 partirá en unos minutos hacia Dubái. El trayecto recorrerá el Mar Alávigo y tendrá una duración aproximada de tres horas. El 747 es uno de los aviones más reconocibles por el público, ya que ha sido utilizado por millones de personas para realizar vuelos internacionales. Además, fue el primer avión civil de fuselaje ancho, el más grande, el más pesado y el pionero en la utilización de motores turbofan de alta relación de derivación, menos contaminantes y menos ruidosos que los turboreactores convencionales. La compañía anunció la decisión de dejar de producirlo en 2022, cuando fueran entregadas a los clientes las últimas unidades en montaje. El último ejemplar salió de su línea de producción el 7 de diciembre de 2022 y fue entregado a la compañía aérea Atlas Air el 31 de enero de 2023, culminando así 53 años ininterrumpidos de fabricación de la exitosa y más emblemática aeronave de Boeing. El vuelo 855 estará comandado por el capitán Madan Lal Kukar, de 51 años de edad y que entró a formar parte de Air India en 1956. Contaba con una experiencia de más de 18.000 horas de vuelo. Junto a él, el copiloto Indu Birmani, de 43 años, antiguo piloto de las Fuerzas Armadas de la India, que ingresó en la aerolínea en 1976. Su experiencia era de 4.500 horas de vuelo. Además, en cabina viaja el ingeniero Alfredo Faria, de 53 años y una experiencia de 11.000 horas de vuelo, en ese momento uno de los ingenieros más experimentados de la compañía. En el vuelo 855 de Air India viajarán además 20 miembros más de la tripulación y 190 pasajeros. En total, 213 personas a bordo del 747. Sobre las 8 de la tarde, el avión recibe autorización para dirigirse a la pista 27. Está atardeciendo. En pocos minutos, los pocos reflejos de sol que ahora hay dejarán paso a la oscura noche en la India. A las 20.12, el Jumbo comienza a rodar por la pista de despere. A los manos está el capitán Lal Kukar. Aceleran y se elevan sin problema. Un minuto después del despegue, el avión ya sobrevuela el mar a la Vigo. Giran a la derecha y ponen rumbo a Dubái. Control de tráfico Bombay. 855 de Air India ascendiendo hacia 8.000 pies. 855 de Air India recibido. Reporten cuando sobrepasen los 2.400 pies. De acuerdo. Reportar cuando abandonemos los 2.400. Tan solo dos minutos después de esto, el comandante entró en pánico al mirar su indicador de actitud. ¿Qué está pasando aquí? ¿Mis instrumentos están mal? El indicador de actitud del comandante se acababa de estropear. No funcionaba correctamente y le marcaba que el avión estaba girado hacia la derecha. Las dudas sobre si realmente estaban mal o si el avión estaba girando a la derecha le hicieron girar a la izquierda para nivelarlo. Volaban sobre el mar y no tenían referencias visuales en el horizonte. Este brusco giro a la izquierda hizo que el copiloto también desconfiase de su giroscopio. Capitán, el mío parece que tampoco funciona bien. Se ha volcado a la izquierda. Estas palabras estresaron mucho más al capitán. Ahora sí que ya no sabía si su indicador estaba bien o si lo estaba el del copiloto. Uno decía que el avión estaba girando a la derecha y el otro lo contrario. Mientras tanto, el avión empezaba a caer a gran velocidad girado totalmente a la izquierda. En ese momento, con una inclinación de 108 grados hacia ese lado. El ingeniero, Alfredo Faria, pareció entender lo que estaba pasando. Le pidió al capitán que dejase de mirar su indicador de actitud y que mirase al que la cabina tiene en el centro. Otro que no es ni el del comandante ni el del copiloto. El capitán no reaccionó y cinco segundos después de las palabras de Faria, acabó impactando contra el mar arábigo. Las 213 personas que volaban en el vuelo 855 de Irindia perdieron la vida en este accidente. El avión tan solo estuvo en el aire tres minutos desde su despegue. ¿Qué había pasado? Los restos parcialmente recuperados no revelaron evidencia de explosión, incendio o falla eléctrica o mecánica. También se descartó una teoría inicial de sabotaje. La investigación concluyó que la causa probable se debió a las entradas de control irracionales del capitán luego de un desconocimiento total de la actitud ya que su IA había fallado. La tripulación no logró obtener el control en función de los otros instrumentos de vuelo. El juez de Distrito Federal de Estados Unidos, James M. Fitzgerald, indicó que la única culpa del accidente correspondía al capitán Madame Cucar, que además se descubrió que volaba bajo los efectos de medicamentos para la diabetes, agravados por el consumo de alcohol, y no debido a la falla del equipo indicador de actitud. Además, el informe indicó que el copiloto no había monitorizado los instrumentos de vuelo hasta que el capitán giró a la izquierda, no prestando ayuda alguna al comandante para conocer la actitud de la aeronave. De esta manera, el juez Fitzgerald libró de una demanda millonaria a los fabricantes Boeing y Lear Sinclair, que era el fabricante del indicador que falló en cabina. El vuelo 804 de la compañía de Estados Unidos, James M. Fitzgerald, está estacionado en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle de París, esperando la hora estipulada para su salida. El avión en concreto es un Airbus A320, que a las 22.45 partirá con 66 personas a bordo rumbo al Cairo, Egipto. En esta ocasión, el comandante será Mohamed Said Ali, que cuenta con más de 6.000 horas de vuelo. A su lado, el primer oficial y copiloto Mohamed Ahmed, con 2.766 horas de experiencia. Solar 2309 en París, y el avión por fin cierra sus puertas. Partirá con aproximadamente 30 minutos de retraso. A las 23.21, el avión empieza a carretear por la pista de despegue. La maniobra transcurre con normalidad, y la aeronave ya se encuentra ascendiendo rumbo a los 37.000 pies de altura que tienen como objetivo. Son ya la una de la madrugada, y el vuelo 804 de Egipto Air se encuentra sobrevolando el mar Mediterráneo. Está siendo un vuelo muy rutinario, bastante aburrido para los pilotos. Durante unos momentos, se les escucha hablar entre ellos. Uff, estoy cansadísimo. Estos vuelos nocturnos... Sí, la verdad es que a estas horas ya se nota el cansancio. ¿Quieres un cigarrillo? Sí, cómo no. Destacar que Egipto Air en 2016 aún no había prohibido fumar en las cabinas. Pero lo que sí que hicieron fue eliminar los ceniceros, ya que según la aerolínea, se hacía demasiado uso de ellos. ¿Dónde apagarían entonces el tabaco los pilotos? Es de suponer que tendrían algún tipo de soporte o alguna zona en la que lo estarían haciendo, ya que durante lo que llevaban de vuelo, al menos se fumaron tres cigarrillos. El vuelo continúa tranquilo, a 37.000 pies y con el piloto automático puesto. Están volando sobre el mar Mediterráneo, a unos 200 kilómetros de las costas egipcias. A las 02.25, los pilotos empiezan a escuchar un ruido bastante raro. El ruido es detectado por el comandante. Es un ruido parecido al de un escape de aire o de gas. No saben de dónde proviene y mientras lo investigan, una gran llamarada se les echa encima. La cabina empieza a arder. En pocos segundos el fuego se volvió incontrolable. No veían prácticamente nada. El copiloto intentaba apagarlo mientras que el comandante desconectaba el piloto automático para intentar manejar la aeronave. En un acto de desesperación, el comandante mandó a todos los pasajeros a la cola del avión. El fuego seguía avanzando. Unos minutos después, el vuelo 804 desapareció de los radares. El avión en llamas había caído al mar. Todos sus ocupantes murieron tras el impacto. En Italia, el país más cercano en ese momento al incidente, enseguida se notifica lo sucedido y un P-3C Orión de la marina estadounidense despega de la base aérea de Sigonela en busca de la aeronave desaparecida. No encontraría nada. En plena noche, sobre el mar, era casi imposible, así que la búsqueda empezó al amanecer del día siguiente. Pero no fue hasta el 16 de junio, casi un mes después, cuando se encontró la grabadora de voz y datos del avión. También se encontraron restos del fuselaje con síntomas de haber estado sometidos a grandes temperaturas, con restos de hollín impregnado. Síntoma de que hubo un incendio a bordo. Los últimos datos registrados mostraban un giro de 90 grados a la izquierda, seguido de otro de 360 a la derecha. Todo mientras descendían de 37.000 pies hasta 15.000. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en la cabina del vuelo 804 de Hipteir? Desde que ocurrió el accidente hasta abril de este mismo año 2022, han sido muchas las teorías expuestas. Mientras que el gobierno egipcio hablaba de una bomba y de restos explosivos en los cuerpos, la BEA de Francia desmentía esto y empezaba a apuntar a un incendio en cabina. La primera hipótesis fue el posible estallido del iPhone o iPad del primer oficial, ya que el fuego se inició en su lado. Pero más adelante se descubrió un dato que sería crucial en la investigación. La máscara de oxígeno del copiloto había sido sustituida tres días antes de este vuelo por un motivo desconocido. Al final, el 22 de abril de 2022, se terminó la investigación de lo sucedido con el vuelo 804. Este documento concluía que el accidente fue causado por un incendio incontrolable en la cabina que se produjo debido a una fuga en el tanque de oxígeno de la máscara del copiloto mientras que los pilotos fumaban. El estudio de la BEA francesa se basó en las grabaciones de voz de la cabina en la que se grita varias veces FUEGO, junto con el ruido de un posible escape de oxígeno unos segundos antes. El oxígeno es un gran acelerador del fuego y es capaz de crear un gran incendio a partir de una sola chispa o ceniza incandescente. El gobierno egipcio, por su lado, sigue pensando que la explicación de las autoridades francesas no está basada en pruebas reales y siguen apuntando a un atentado como explicación del accidente. El gobierno egipcio, por su lado, sigue pensando que la aplicación del 13 de enero de 1982. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, Washington, Estados Unidos. Son las 2 de la tarde. El aeropuerto lleva cerrado al tráfico aéreo una hora por la nieve acumulada. Solo hay una pista activa, así que hasta que no se termine de limpiar, los aviones no podrán salir ni aterrizar. El vuelo 90 de Air Florida es uno de los que espera. Prevén que salga con más de una hora de retraso. El avión es un 737-200 que llegó de Miami hace algo más de una hora. Su destino final es el aeropuerto internacional Fort Lauderdale, en Hollywood. El capitán al mando es Larry Whitton, de 34 años. Hace dos años que consiguió ascender a capitán y acumula 8.300 horas de vuelo, 1.700 de ellas en aviones 737. Le acompaña el primer oficial y copiloto Roger Petit, de 31 años y muy poca experiencia. Lleva tan solo un año volando aviones comerciales. Anteriormente, pilotó cazas para el ejército estadounidense. Junto a los pilotos viajan otros tres miembros de la tripulación y 74 pasajeros. En total, 79 personas a bordo del 737. Mientras esperan, los equipos de mantenimiento del aeropuerto están aplicando líquido anticongelante a las alas de los aviones. Lo hacen a presión. Durante este tiempo de espera, todos los aviones han quedado con parte de sus alas congeladas. El vuelo 90 de Air Florida ha sido uno de los primeros en recibir el anticongelante y ahora sigue a la espera de que reabran el aeropuerto. La temperatura es de menos 4 grados centígrados. Por fin, una hora después, reciben el aviso desde la torre de control. El aeropuerto vuelve a estar abierto. Mientras hacen cola esperando su turno para despegar, se produce la siguiente conversación. Capitán, parte de mi ala vuelve a estar congelada. ¿Deberíamos salir de la fila y volver a echar el anticongelante? La mía está igual, pero ya llevamos un buen retraso. Salir y volver a echar el anticongelante nos puede suponer una hora más. Escucha, tengo una idea. Fíjate en lo que voy a hacer. En ese momento, el capitán se acercó todo lo que pudo el avión que circulaba delante de ellos. Su idea era utilizar el aire caliente que salía de los motores del avión que tenían delante. En parte funcionó. Los dos miraban por sus ventanillas asombrados viendo como la nieve acumulada se derretía y se movía hacia la parte de atrás de las alas. Un rato después, a las 15.38, reciben autorización para despegar. Mientras ruedan hacia la pista asignada, realizan varias comprobaciones estándar. Lo hacen de manera tan automatizada que cometen un grave error. Los pilotos, acostumbrados a volar en un clima mejor al de hoy, pasan por alto que el sistema antihielo está apagado. Son las 15.57 y el avión ya se encuentra en la pista 36. Comienzan su carrera por la pista de despegue. El copiloto está a los mandos. Mientras avanzan por la pista, el copiloto ve que el EPR llega hasta el punto establecido, pero nota que el avión va a falta de potencia. Cuando el EPR llega a la marca establecida por los pilotos, los motores deberían de estar empujando al 100% de su rendimiento. En este caso, no era así. Mientras lo discutían, el avión seguía acelerando. Varios segundos más tarde, alcanzaron la velocidad de rotación y el copiloto comenzó a elevar el avión. Habían necesitado muchos más metros de lo esperado para alcanzar la velocidad indicada para elevarse. Cuando llevaban tan solo unos segundos en el aire, se activó el sistema de aviso de entrada en pérdida. Los mandos no paraban de vibrar mientras el capitán daba indicaciones a su copiloto. No llevaban ni 4 minutos en el aire cuando el avión empezó a caer. No eran capaces de volver a elevarle. El capitán metió máxima potencia, pero lo hizo demasiado tarde. A las 16.01, el 737 impactaría con su parte trasera contra el puente situado sobre el río Potomac, que en esos momentos estaba totalmente helado. El vuelo 90 de Air Florida partió el hielo y comenzó a hundirse en las gélidas aguas. Después del impacto se produciría una de las escenas de rescate más angustiosas jamás vistas. Un sobrecargo y 5 pasajeros consiguieron salir del avión antes de que se hundiera. Había que actuar rápido o morirían congelados. Varios de ellos tenían brazos, piernas y costillas rotas, por lo que su movilidad era muy reducida. Toda la gente se agolpó alrededor del río, pero nadie se atrevía a lanzarse para ayudar. La temperatura del agua podría hacer que cualquiera acabara ahogado. Uno de los supervivientes acabó ahogándose delante de todos los presentes. Mientras, un helicóptero de rescate consiguió sacar uno a uno a los cuatro primeros. La última persona que quedaba por salir de las gélidas aguas, una mujer que había perdido a su hijo y su marido en el accidente, no pudo agarrarse al flotador que el helicóptero le lanzó para sacarla. Estaba muy mal herida. Parecía que iban a asistir a un segundo ahogamiento, pero en ese momento uno de los presentes decidió lanzarse al agua para rescatarla. Finalmente, 5 de las 79 personas que viajaban en el vuelo 90 consiguieron salvarse. Además de los 75 fallecidos en el avión, cuatro personas que circulaban por el puente murieron aplastadas por el avión en el primer golpe. ¿Qué había pasado? ¿Hubo algún problema en los motores para que el avión no consiguiera mantenerse en el aire? La investigación, llevada a cabo por la NTSB, descubrió varios errores graves cometidos por los pilotos que llevaron al vuelo 90 de Air Florida a la catástrofe. El primero fue la invención del capitán para remover el hielo y la nieve de las alas acercándose al avión que tenían delante. Efectivamente, consiguieron derretir la nieve acumulada de las alas, pero no pensaron que todas esas gotas de nieve y hielo descongelado acabarían en la parte trasera de las alas, volviendo a congelarse allí de manera mucho menos uniforme. El segundo error, que fue clave en el accidente, fue no activar el sistema antihielo. Este sistema hubiese evitado que se congelara un sensor ubicado en el motor que mandó un dato erróneo a la cabina indicando que los motores habían llegado al máximo de potencia cuando realmente no estaban ni al 70%. En ese momento los pilotos dejaron de acelerar y por eso les costó tanto elevarse y mantenerse en el aire. Aunque los 737 están diseñados para poder despegar con un solo motor, la nieve acumulada en las alas hizo que un 70% de empuje no fuera suficiente para poder mantenerse en el aire. Según los investigadores, si el capitán hubiera metido máxima potencia 10 segundos antes, muy posiblemente se hubieran salvado. Una de las recomendaciones más importantes dictadas tras la finalización de la investigación fue que el líquido anticongelante se diera a los aviones mucho más cerca de la pista de despegue, para evitar así que las alas se vuelvan a congelar mientras esperan su turno. 31 de mayo de 2009. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Galeao, en Río de Janeiro, Brasil. La aeronave que hoy nos ocupa es un Airbus A330, un avión bimotor de los más modernos del fabricante, que hasta el momento no había sufrido ningún accidente. Son las 7 y media de la tarde en Brasil y el vuelo 447 de Air France empieza su carrera por la pista de despegue. A los mandos se encuentra el piloto Marc Dubois, de 58 años y una gran experiencia. Como copiloto, el inexperimentado Pierre-Cédric Bonin, de 32 años y apenas 800 horas de vuelo. Como suele ser habitual en este tipo de vuelos de más de 10 horas, Air France obliga a que haya un tercer piloto que relevará al piloto o al copiloto cuando estos deseen descansar. Se trata de David Robert, de 37 años y una experiencia de 4.500 horas de vuelo. Además de los tres pilotos, hay otros nueve tripulantes y 226 pasajeros. En total, viajan en este avión 238 personas. Son casi las 9 de la noche y todo hasta el momento ha transcurrido con normalidad. El despegue fue correcto y hace ya tiempo que vuelan en piloto automático. Están sobre el océano Atlántico. El piloto hace ya unos minutos que decidió irse a descansar siendo relevado por David Robert. El avión se está acercando a una zona de turbulencias. Tienen la opción de esquivarla rodeando las nubes, pero la tripulación de la 330 decide que la atravesarán. En el interior de estas nubes la fluctuación de las temperaturas es enorme, y a pesar de estar activado el sistema antihielo, microcristales de hielo empiezan a formarse en los tubos de Pitot. Estos tubos son unos dispositivos ubicados en el morro del avión y sirven para medir la velocidad y la presión del aparato, entre otras cosas. Este congelamiento provoca que el sistema envíe lecturas de velocidad erróneas y que el piloto automático se desconecte. El A330 pasa a modo de vuelo manual, y el copiloto, Pierre-Cédric Bonin, toma los controles. En ese momento hasta un total de 24 errores aparecen en los mandos de los pilotos. El avión empieza a sufrir turbulencias y Bonin intenta enderezarlo. Lo consigue, pero para lograrlo ha tenido que elevar el morro del avión unos grados. Están ascendiendo y perdiendo velocidad gradualmente, pero como los tubos de Pitot no están funcionando, no ven la velocidad a la que van. La sensación inicial es que todo está correcto, pero poco a poco el auxiliar que cubre al piloto que descansa se da cuenta de que cada vez van más despacio. Hay una primera conversación inicial entre ellos en la que Robert así se lo indica, pero el copiloto Bonin no está seguro de que eso esté pasando. Al no ver la velocidad a la que van, no puede asegurarlo ni creerlo del todo. No recuerda que para enderezar el avión en la zona de turbulencias elevó la nariz unos grados. El avión sigue ascendiendo lentamente y perdiendo velocidad. Han ascendido ya hasta los 39.000 pies y la velocidad se ha reducido a 93 nudos. Están a punto de entrar en pérdida. En ese momento salta la alarma anti-stall. Los nervios se apoderan del inexperimentado piloto que pide que despierten al capitán. Mientras lo hacen, Robert que le estaba sustituyendo le pide los controles al copiloto. Este se los da, o al menos eso cree él. El copiloto está en un estado de ansiedad y presión tan grande que no se ha dado cuenta que no ha soltado el mando que dirige la aeronave. Todo lo que intenta Robert se ve contrarrestado por el enorme descuido de Bonin que sigue aferrado al stick que maneja el aparato. El avión va a máxima potencia intentando recuperar velocidad, pero el morro sigue inclinado hacia arriba con lo que no vale de nada esta acción. A los pocos segundos el avión empieza a caer inevitablemente. La velocidad de caída inicial era de 6.000 pies por minuto. El capitán, ya despierto, llega a la cabina y no entiende nada de lo que está pasando. Se queda totalmente petrificado mirando los paneles de control. Se sienta detrás de piloto y copiloto intentando analizar la situación. Si reacciona rápido, aún podría salvar la situación. Solo tiene que bajar el morro para ganar velocidad. Quizá acelerarían la caída, pero en algún momento tendrían la suficiente velocidad como para volver a ascender y estabilizarla. Un minuto después, el capitán sigue ensimismado. El avión ya cae a 12.000 pies por minuto. En ese momento decide tomar el control, pero ya era demasiado tarde. Cuando el avión empezaba a tener velocidad para remontar el vuelo, estaban a muy pocos metros del mar. El impacto era ya inevitable. A las 23.14 de la noche, el vuelo 447 se estrella contra el océano. El impacto se produce a una velocidad vertical de 280 kilómetros por hora. Nadie a bordo sobrevive. La caída duró 3 minutos y 30 segundos. Hicieron falta dos años para recuperar las cajas negras del avión. Después de analizar todos sus datos en profundidad, se determinó que el poco entendimiento entre los pilotos provocó la entrada en pérdida del avión. Tampoco ayudó que el capitán, en vez de tomar el control, asumiera una actitud totalmente pasiva e incoherente en esta situación. Todo apunta a que hasta que no empezó a sonar la alarma anti-stall, los pilotos ni siquiera se dieron cuenta de que el avión estaba perdiendo velocidad. Pues no hicieron ningún comentario ni efectuaron ninguna acción para remediarlo hasta que ya fue demasiado tarde. De las 228 personas que iban en el avión, tan solo pudieron recuperarse 50 cuerpos sin vida. El resto siguen perdidos en el océano. En este vuelo se encontraba Pedro Luis de Orleans-Baragansa, de 26 años, cuarto en la línea de sucesión al trono de Brasil. Este ha sido el peor accidente en la historia de la aerolínea Air France en cuanto al número de víctimas mortales. Su responsabilidad legal sobre el accidente aún se debate en los tribunales franceses. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.